Jiren se pondría en pie. Los golpes que le habían dado le provocaron un gran dolor. Conozco ese truco. No te funcionará con nosotros. Diría Freezer. Maldito, no juegues a ser el defensor. Eres un maldito desgraciado que quiere destruirlo todo. Diría Jiren. Cierra la boca. Confío más en Freezer que en Vegeta y Picoro. Diría Goku. Ya veo. Así que ustedes dos son los que guiarán a los universos a su destrucción. Diría Jiren. Para tu información, soy un conquistador. Así que eso de destruir no me beneficia en lo absoluto. Diría Freezer. Jiren, no tiene caso que pelees con nosotros. Vete, hazme el favor. Diría Goku. No, no puedo irme sin destruir la tierra. Diría Jiren. Jiren elevaría su poder al máximo tratando de usar todas las fuerzas que le quedaban. Se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes, pero ninguno conectaría con éxito. Goku le daría un corto golpe de puño en la boca del estómago. Ni siquiera estaba transformado. Jiren tosería sangre y no podría moverse. No puede ser. Diría Jiren adolorido. Luego Goku de una patada en su pecho lo expulsaría varios metros lejos. Jiren trataría de ponerse en pie, pero no lo lograría. ¡No! Decía Jiren, pero no podría ni levantarse. Quiero evitar matarte. Vete de aquí. Diría Goku seriamente. Dudo que pueda moverse por sí mismo. Diría Freezer. Freezer se acercaría a Jiren. Lo señalaría con su mano, mientras acumulaba energía en ella. ¡Freezer! Diría Goku tratando de evitar que hiciera algo indebido. Freezer le daría energía a Jiren. Lo curaría parcialmente. Jiren de un salto retrocedería desconcertado. Vegeta y Picoro recuperarían la conciencia. No podían creer lo que estaban viendo. ¡Freezer! Diría Vegeta asombrado. ¡Vete! Diría Freezer seriamente. Jiren huiría de allí sin esperanza de poder hacer algo. ¡De verdad permitió que Jiren huyera! Diría Vegeta asombrado. ¡No solo eso! ¡Lo curó! Diría Picoro. No parece ser el mismo Freezer de siempre. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡El dúo que nos traicionó! Diría Freezer. ¡Cierra la boca, insecto! Diría Vegeta al lanzarse con todo hacia Freezer. En el momento en que Vegeta llega a Freezer, este lo rechazaría con un simple golpe de su cola. Vegeta recibiría el ataque en su rostro saliendo despedido lejos. No lo has entendido. Estás muy lejos de mi poder. Diría Freezer. Ustedes dos son la peor basura que he visto jamás. Diría Goku furioso. ¡Cierra la boca! ¡Hicimos esto por el bien de la tierra! Diría Vegeta. Sí, cómo no. Mira quién salvó la tierra en lugar de ustedes. Diría Goku. Goku, será mejor que nos vayamos de aquí. Diría Freezer. Puedo ofrecerte trabajo en mi organización. Te lo agradezco, pero no quiero conquistar planetas. Diría Goku. No importa, serás mi invitado. Después de todo, te has portado muy bien conmigo. Diría Freezer. Goku y Freezer se irían de allí. Vegeta y Picoro se darían cuenta de que esa sociedad sería peligrosa. Creo que cometimos un grave error. Diría Picoro. Horas más tarde, Jiren estaba frente a Vermouth. Acababa de ser curado por Margarita. ¡Eres una decepción! Diría Vermouth. Eres más fuerte que todos los dioses de la destrucción, y te acaban de humillar dos mortales. Lo siento, pero no es tan fácil como parece. Diría Jiren. Estoy solo, y ellos cuentan con mayoría, además de sus técnicas y la habitación del tiempo. La culpa es suya, señor Vermouth. Después de todo, confió en un solo mortal. Diría Margarita. No es mi culpa que Jiren sea el único guerrero decente que tiene el universo 11. Diría Vermouth molesto. Pues, si no encuentra a otro guerrero de su calibre, no podrán destruir la tierra. Diría Margarita. Yo iré. Diría Jiren. ¿De qué hablas? Perdiste dos veces seguidas. La próxima vez no te perdonarán la vida. Diría Vermouth. Usaré la habitación del tiempo y entrenaré. Diría Jiren. De esa manera no podrán conmigo. ¿Cuentas con una máquina del tiempo? Preguntaría Margarita. No, por ahora. Pero sé que la Patrulla del Orgullo podrá construir una. Tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. Diría Jiren. ¿Qué opinas, señor Vermouth? Preguntaría Margarita. Supongo que no tenemos otra opción. Diría Vermouth. Intenta que sea lo más rápido posible. No tenemos mucho tiempo. De lo contrario, la profecía se cumplirá. En la tierra, Goku llegaría a su casa. Milk estaba muy preocupada por él. Goku, al fin regresas. Diría Milk desconcertada. Bulma me dijo lo que te hicieron. No los puedo perdonar por eso. Espera, ¿Bulma lo sabía? Preguntaría Goku. Si te refieres a encerrarte en la habitación del tiempo, claro que sí. Ella me lo contó. Aunque me drogó para que lo tomara bien. Diría Milk. Milk, lamento tener que darte esta noticia, pero tendré que irme de la tierra. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Milk, confundida. Lo siento. Entiende que Picoro y Vegeta me traicionaron. Quedarme aquí sería ponerlos en peligro a ustedes. Diría Goku. Pero Goku. Diría Milk desconcertada. Entiende. Las cosas ya no son como antes. Si no me voy, todo será peor para ustedes. Con Freezer, las cosas están bien. Así que iré con él. Diría Goku. Goku. Goku, por el amor de Dios. Escucha tus palabras. Estás hablando del asesino de tu familia. Diría Milk. Lo sé, pero tienes que entender que él ya no es como antes. Milk se pondría a llorar, pero lo comprendería. No me gusta tu idea, pero luego de la traición imagino que no tienes otro camino. Por favor, prométeme que nos visitarás. Diría Milk. Claro, cuenta con ello. Diría Goku. Horas más tarde, vemos a Goku llegar a la nave de Freezer con la teletransportación. Goku. ¿Con qué te decidiste después de todo? Diría Freezer. No me gusta la idea de estar en tu ejército, pero no tengo otra opción. Diría Goku. Cielos. Vegeta y Picoro me fallaron. Y no sé si alguien más les siga el juego. Ahora tenemos otro problema más grande. Diría Freezer. Y es Jiren. ¿Regresó? Preguntaría Goku. No, pero según mis informantes, parece que está planeando algún tipo de ataque a la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? Diría Freezer. Maldición, ese bastardo. Diría Goku. No sé por qué lo dejamos con vida. Vaya, vaya. ¿Qué escuchan mis oídos? El mismo Goku hablando de exterminar a un enemigo. Sonreía Freezer en un tono de burla. No te pases. Tuvo dos oportunidades. La tercera no se salvará. Diría Goku. Mientras tanto, Vermouth estaba en comunicación con Bills. Estaban hablando sobre una extraña profecía que condenaba a los doce universos. Entiéndelo de una vez por todas. La tierra tiene que desaparecer. Diría Vermouth fuera de sí, ya que Bills no escuchaba razones. Ya te dije que lo que pasa en mi universo es mi problema. Así que deja de meter las narices aquí. O tendrás problemas con seno, Osama. Diría Bills seriamente. Gato idiota. Se trata de los doce universos. Diría Vermouth. Me meteré en tu universo las veces que sea necesario, si es para garantizar la supervivencia de mi universo. Entonces, ¿en dónde están los demás dioses? Preguntaría Bills. Ninguno aceptó ayudar a Vermouth, ¿vale? Intervendría Margarita. Oye, ¿de qué lado estás? Preguntaría Vermouth. No olvide que soy un ser imparcial, ¿vale? Diría Margarita. Hermana, ese tal profeta del que hablan, ¿qué tan confiable es? Preguntaría Wiss. Demasiado. Jamás ha fallado en una predicción. Diría Margarita. No lo sé. Me parece extraño. Yo no he tenido un solo sueño. Y el pez oráculo no ha visto nada. Diría Bills. Así que no confío en ese señor. Como quieras. Pero si tengo que ir a la Tierra a destruirla, yo mismo lo haré. Diría Vermouth. Toca la Tierra y te romperé el cuello. Diría Bills. Hazlo y ambos universos desaparecerán. Diría Vermouth furioso. Señores. Llamarían Margarita y Wiss al mismo tiempo para detener la pelea. Eres un maldito flojo y todos lo pagaremos por ti. Diría Vermouth y cortaría la comunicación. Demonios. Diría Bills. Justo que quería dormir un par de años. No se alarme. Dudo mucho que venga hasta aquí a destruir algo. Eso va contra las normas. Diría Wiss. De todas maneras, deberemos de estar atentos. Diría Bills. Pasarían algunos días. En la Patrulla del Orgullo, finalmente lograrían construir una habitación del tiempo. ¿De verdad esto funcionará? Preguntaría Jiren. Así es. No es tan potente como la de la Tierra. Pero un día en su interior son 50 días aquí. Diría Topo. Espero que le saques un buen provecho. Es la única manera de evitar la profecía. Diría Jiren. Lo haré. Jiren entraría a la habitación del tiempo. Estaba listo para dar todo su esfuerzo. En ese momento Vermouth se desesperaría. Los nervios lo consumía. Ya no lo soporto más. Iremos a la Tierra del Universo 7. Diría Vermouth. Recuerde que es en contra de las normas. Podría tener un problema con Zeno-sama, ¿vale? Diría Margarita. No me importa. Sé que lo entenderá. Diría Vermouth. Vermouth y Margarita viajarían al Universo 7. Apreciarían la Tierra desde el espacio. Si va a hacerlo, hágalo ahora. Diría Margarita. Sí, lo sé. Diría Vermouth. Vermouth dejaría caer una bola de Hakai. Estaría esperando a que la Tierra desaparezca. Pero no pasaría nada. No lo entiendo. Diría Vermouth. ¿Se te cayó algo? Diría Vils al llegar con Whis. ¿Qué haces aquí? Preguntaría Vermouth irritado. Eres un desgraciado. Yo tendría que preguntarte eso. Es mi Universo. Diría Vils y mostraría la bola de Hakai en su mano. Vine a hacer tu trabajo porque eres un completo inútil. Diría Vermouth. Vete de aquí. O lo pagarás caro. Diría Vils. Señor Vermouth. Los dioses no pueden pelear, ¿vale? Diría Margarita. Señor Vils. Le recuerdo lo mismo. Diría Whis. Espero que no cometa una locura. Maldición. Diría Vils. Vils y Vermouth se observarían de manera amenazante. Ambos estaban a nada de iniciar una pelea. En ese momento, Freezer se percataría de la presencia de los dioses. Goku, ven rápido. Diría Freezer. ¿Qué pasa? Preguntaría Goku. Los dioses de la destrucción están en la tierra. Diría Freezer. No puede ser. Diría Goku desconcertado. Vermouth crearía varias bolas de Hakai. Las lanzaría todas hacia la tierra. Vils se encargaría de proteger la tierra y desviaría cada una de las bolas de Hakai. No podrás esquivarlas todas. En cuanto una de ellas toque la tierra, será su fin. Diría Vermouth. Oye, detente o le diré a Seno-sama. Diría Vils furioso. Se lo diré yo mismo después de que lo haya hecho. Diría Vermouth. Vermouth seguiría atacando, pero Goku y Freezer llegarían con la teletransportación. Goku patearía la cabeza de Vermouth lanzándolo lejos. Maldición. No puedo respirar. Diría Goku. Goku, regresa a la nave. No puedes permanecer en el espacio. Diría Freezer. ¿Acaso se hicieron amigos? Preguntaría Wils. A Goku le costaba respirar. Además estaba sufriendo del vacío del espacio. Goku, vete. Yo me encargo. Diría Freezer. Cielos, no puedo hacer nada aquí. Diría Goku. Goku desaparecería con la teletransportación regresando a la nave de Freezer. Vermouth flotaba en el espacio. Parecía estar inconsciente. Ese payaso estuvo a nada de destruir la tierra. Diría Freezer. Freezer, ¿desde cuándo estás del lado de la tierra? Diría Wils desconfiado. Ese no es asunto tuyo. Respondería Freezer. Oye, ten más cuidado con cómo me hablas. Recuerda que soy el dios de la destrucción. Diría Wils seriamente. Pues, ya no te tengo miedo. Mi poder supera el tuyo por mucho. Diría Freezer. Mientras ambos discutían, Vermouth lanzaría una sutil energía de Hakai de la que nuestros amigos no se darían cuenta. En cuestión de segundos, la tierra desaparecería en una explosión de energía morada sin dejar ni siquiera escombros. No es cierto. Diría Freezer preocupado y temblando mientras veía todo lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que la tierra desapareció? ¿Acaso Freezer eliminará a Vermouth? Y también, ¿qué tan fuerte se pondrá Jiren dentro de la habitación del tiempo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 5 de esta teoría de Goku y Freezer traicionados y encerrados, este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!